Si eres de aquí a mi lado no hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos a dos extraños cuando nos cruzamos por la calle, es en vano Una noche contigo soñé que el destino te hace a mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café El cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré, ya siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Sufría su calor, su aroma, su pasiquita, despierta, bruyente, las ganas, despierta Que hoy te invito a mi nación, que no fuera la paz, no te invito a un silencio, déjame tu amor Y así suena esta noche este locos online exclusivo mini show De la cumbia más fiestera de Córdoba Lo canta el panza, lo canta Nelson Esta noche se rompe ¡Movil! Si eres de aquí a mi lado no hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle, es en vano Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café El cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré, y haciendo que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Resurrea tu cargur, tu aroma, mi pate, ni chalefina, las ganas, despierta Que tu eres mi vacilación y mi luchura, no te invito a un silencio, entregame tu amor y llegamos a la bienvenida al gordo gordito nuestro técnico gordito para vos Vicky bienvenida Vicky y sonate Mami